¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a Jalisco Talent Digital en esta edición creativa y para mí es un gusto estar el día de hoy con ustedes porque me acompaña un invitadaso del cual le voy a hacer algunas preguntas para conocer acerca de su perfil, de cómo él maneja temas como creatividad, pensamientos del futuro, emprendimiento, pero sin más preámbulos se los voy a presentar. Él es un activador de mentes creativas que ha impulsado la construcción de más de 200 marcas, así como obtenido el registro de más de 80 de ellas. Ha impartido más de 100 conferencias, talleres y mentorías relacionadas con la creatividad, el elemento, la innovación y las marcas. Bienvenido Gerardo Nava, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, de verdad, Jorge y a todo el equipo. Pues la verdad contento, agradecido en temas que me encantan y pues compartirte. Tú dirás, aquí yo soy material abierto para lo que pueda compartirles. Buenísimo Gerardo, pues ese es el objetivo de esta de esta plática, el que podamos conocer un poco más de ti y sobre todo haciendo énfasis en la parte creativa que es que como ser humano siempre tenemos, pero que a veces pensamos que nos hace falta un poco de creatividad o cómo detonar el que realmente podamos llegar a mentes creativas. Y bueno, platicarnos un poco quién eres, de dónde eres, quién eres, de dónde y a qué te dedicas. Bueno, ¿quién soy? Soy mi nombre completo, Suangelo Rodríguez Nava. Muchísimas personas me conocen como Jerry. Soy una persona que me considera amante de la creatividad en el sentido de investigar, ir más allá en los procesos que suceden en nuestra mente. Es un tema que me encanta. Si me pudiera definir, pues sería este cada vez que pasa más el tiempo, sigue esta alma de niño pudiendo experimentar, pudiendo descubrir mil infinidad de cosas y que las voy aplicando en mi vida. Yo soy radico en San Francisco del Rincón, soy de Guanajuato y bueno, mis estudios fueron base diseñador, pero al final he venido diversificándome en un área y en otra y yo creo que la vida es lo interesante, ¿no? Que te lleven ramas que no te das cuenta, pero al final creo que lo importante es disfrutarlos. Pero en general, este soy yo. Excelente, Gerardo. Oye, y cuéntame, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué proyectos tienes en puerta que nos puedas compartir? Mira, yo me dedico al desarrollo de marcas en todas sus perspectivas, desde realizar un concepto de marca, buscar el propósito de ese emprendimiento hasta el posicionamiento de la misma. Entonces, todo lo que te puede ocurrir que puede pasar en una marca. Ahí está Jerry y está su agencia. Yo tengo una agencia. Pero bueno, a la par, me enfoco mucho a estar dando talleres, ponencias, conferencias relativas a la innovación, al emprendimiento, a la creatividad. Creo que es algo que me ha, a la par, estas dos cosas de tener mi agencia y yo, por mi parte, por así decir, como una marca personal, pues me estoy moviendo y tratando de aportar, sobre todo en el sentido social, ya que tengo una fundación, una fundación que integra creativos, talentos, no solo de aquí, sino de otros países. Y pues imagínate, es algo que yo venía haciendo de una manera intuitiva, de una manera por gusto, pero al final decidí capitalizarla ya en una asociación civil. Y pues ando en eso, la verdad, ya en esta parte de liderazgo que me encanta también mucho y hasta candidato me invitaron, pero decidí que en este momento no era mi camino porque todavía hay mucho que hacer en cuestión de apoyar el emprendimiento y la creatividad. Muy bien, Gerardo, hasta de ojo a todo para la cereza en el pastel, de todo un perfil 360. Oye, profesionalmente siempre quisiste, siempre supiste que te querías dar eso o cómo fue? No exactamente estos temas de creatividad. Desde niño tenía ciertas características y rasgos muy apegadas al arte, sobre todo a la pintura. Pero mira, dicen que infancia es destino y una de mis teorías que siempre he tenido, que lo que haces de niño, si prevaleciera de la misma forma, creo que es lo que serías de grande y disfrutarías al 100%. Entonces yo, por ejemplo, construía mucho de niño. Yo era de los que iban con mis fiestas, con mi este cubetita de legos. Entonces siempre me la pasaba construyendo, siempre me la pasaba dibujando y mira, aunque nunca pensé, ay, voy a ser creativo, voy a estudiar una maestría en creatividad. Pero al final como que vuelves al origen, vuelves a todo eso que te llamaba la atención. Entonces no hay una fórmula exacta de decir comencé y quise esto y llegué, sino las circunstancias, mi preparación, la gente con la que me encontré y sobre todo estar abierto a las áreas de oportunidad. Creo que me han llevado a estar en este rollo de la innovación, de la creatividad, de estar participando sobre todo en acciones sociales. Entonces, pues te puse que lo traía desde niño, pero nunca lo pensé tan así. Me voy a dedicar a esto. Correcto. Oye, y bueno, todo esto se resume en el camino. Yo quisiera que me platiques cómo fue este camino para ti para llegar a esto. ¿Te pareció complicado, difícil o qué tuviste que hacer para llegar hasta donde estás ahora? Pues qué tuve que hacer? Este, yo creo que es un tema de empatía y de relaciones públicas en donde siempre cuando había una oportunidad, Gerardo estaba ahí en el, en el, en el ojo, ¿no? Porque me ha encantado estar como de metiche. Entonces creo que lo que me ha llevado a esta parte es tener la iniciativa de muchas cosas. Es decir, en la escuela siempre levantaba la mano y yo, yo quiero ser y quiero organizar y quiero. Entonces al final tu contexto, tu comunidad, la gente te empieza a identificar. Y alguna de las cosas que no me gustan mucho es que Jerry hace, hace muchas cosas, pero no sabemos de qué. Llega un momento en el que te sientes desclasificado, ¿no? Porque todos, todos están como hacia una especialidad, como una perspectiva muy enfocada hacia algo. Entonces a mí me causó un poco de conflicto en algún momento de vida, porque yo decía es que no hay cómo me identifiquen. O sea, dicen que hago muchas cosas que están padres, pero no hay alguien que me contrate o me diga, a ver, tú eres especialista en eso, sabiendo que yo era diseñador, ¿no? De profesión, pero al final creo que una de las dificultades fue la no identificación. Y creo también otra que considero ahorita el no haber emprendido tan rápido como ahora lo están haciendo muchísimos jóvenes, ¿no? Creo que me tardé bastante, aunque yo emprendía dentro de, trabajaba y siempre tenía esta iniciativa, pero como que creo que me faltó este empujón, decisión de mí mismo como para decir, órale. Esos eran como las cuestiones que son meramente de decisión personal. Correcto. Y me a bien dicen que nunca es tarde para emprender y a cualquier edad y con cualquier tipo de emprendimiento se puede iniciar. Oye, en tu experiencia, ¿cómo ha sido trabajar con las marcas? ¿Todo es tan fácil como parece o si hay dificultades que se llegan a presentar en este camino? De las cosas más complejas es cuando esa obra, ese concepto, ese diseño, esa propuesta, llega hacia la otra persona, hacia el cliente, ¿no? Entonces, yo creo que lo más complejo es traducir el lenguaje de la creatividad, del diseño, de tu obra, traducirlo al lenguaje de los negocios. Si siempre hay este choque, ¿no? Por eso muchas veces de las frustraciones de todos los que tienen que ver con industrias creativas en el momento en el que es que no llega esta obra al cliente o no lo valoran o no pueden pagar a lo mejor un precio. Pero es simplemente un sistema de lenguajes que no están en la misma línea. Entonces, creo que lo que más he aprendido y lo más difícil es cómo traducir este lenguaje de esta obra, de este diseño, de esta creación, traducirla al lenguaje de negocios. Entonces, tienes que hacer, aprendes en la vida, tienes que hacer un trabajo de empatía, un trabajo de resiliencia, un trabajo de estar con el cliente y volverte tu cuate, tu cuate en el sentido de los negocios, ¿no? De que digas, yo te voy a solucionar esto que estabas necesitando, que a lo mejor no es exactamente diseño, pero yo sé cómo lo puedo hacer. Y es de ahí donde entra la creatividad, la innovación. Pero son dos sistemas distintos que algún momento hay que alinearlos. Entonces, yo creo que eso es lo más difícil de enfrentarme a las marcas, ¿no? La otra parte del negocio y yo como diseñador creativo, por así decirlo. Claro, y sobre todo porque en ocasiones hay que ser bien paciente porque hay clientes que, oye, quedó muy sencillo, métele más color, oye, ya está muy cargado. Y al final, tienes el dibujo que hizo mi hija, mejor pónselo, ¿no? Hasta que hay menos de eso. Y definitivamente, digo, nos da risa, pero sí es una realidad que hay de todo tipo de clientes. Pero como bien dices tú, es ser este coach o este mentor con ellos para también estarlos educando en esta parte. Y oye, actualmente también la tecnología es una herramienta fundamental de nuestras vidas. Digo, estamos a través de la virtualidad. Pero tú, ¿cómo la utilizas para lo que haces, para tu trabajo? Yo utilizo las herramientas tecnológicas, bueno, en el caso de la agencia, para todo lo que tiene que ver con estrategia digital. Al final, creo que si vemos la palabra tecnología que viene de técnica, es como este método de hacer más fácil la vida de las personas. Entonces, yo veo la tecnología como eso. Es una herramienta, es una técnica para facilitar la vida de las personas en muchos aspectos. Entonces, no siempre tener también como este paradigma digital, ¿no? Porque la tecnología parece que todo es digital. Y yo creo que una muy buena experiencia que se puede tener es la combinación de ambos elementos. Puedes utilizar tecnología sin ser digital. Y también puedes utilizar la parte digital. Entonces, partiendo de esta premisa, ¿cómo yo lo utilizo? Pues en lo que quiero hacer. Mira, por ejemplo, yo siempre he tenido ganas de hacer un podcast y tuve que parar poquito porque tenía miedo. Me aterraba en qué voy a hacer, tendré todas las herramientas necesarias en cuestión a sonido. No estoy como muy seguro de mi tema. No sé cuál es mi audiencia. Entonces, creo que la mejor forma es, si tienes un sueño, lo puedes hacer escalable. Entonces, empecé una serie de programas que, por supuesto, fui invitado en algún momento, que yo le puse por nombre geniales y que me ha dado unos resultados padrísimos como un pre para llegar al podcast. Entonces, la tecnología es para esto. Al final, en este caso muy virtual, dije, ¿qué voy a hacer para llevar mi voz, llevar mi conocimiento? Y esto que me encanta mucho a las personas sin tener que bloquearme en tener que invertir tanto. Es un live como cualquier otro. Obviamente, con las ventajas y fortalezas que tengo del diseño, la gente empezó a decirme, oye, tu programa, oye, ¿cuándo inicias la segunda temporada? Y entonces empezó como un muy padre de poder generar conocimiento a través de estrategias no tan complicadas usando la tecnología. Y yo creo que, bueno, ese es un buen ejemplo que te puedo decir. Cuando te sientes realmente fuerte, listo, animado de hacer algo, hazlo. ¿Y qué herramientas tecnológicas? Pues, escoge la herramienta que mejor te vaya a optimizar muchas cosas. Tiempo, recursos, posicionamiento. En este caso yo utilicé redes sociales, pero en algún momento, en otra cosa voy a utilizar la tecnología. Y si no lo sé, pues voy a preguntar. Le voy a preguntar o le voy a preguntar a algún colaborador, un experto y listo, ya está. No le creo, no le veo como tanta dificultad. Claro, y acabas de decir algo bien importante. Al final de cuentas, nadie teníamos contemplado el que la brecha digital se hiciera tan corta en tan poco tiempo por todo esto que está pasando de la pandemia. Pero también nos hemos vuelto seres, digo, no quiero generalizar, pero mayormente, pues, adaptables. Y si no sabemos algo, buscamos en internet, tocamos la puerta y tratamos de resolver. Y fíjate que, bueno, continuando con el siguiente punto, cuando platicamos con talentos creativos, nos gusta platicar sobre el mito de que si te dedicas a cualquier arte, ya sea música, diseño, baile, actuación, te vas a morir de hambre. Oye, está pasando esto a ser más un reto, más un reto que un mito para las nuevas generaciones que resuelven. ¿Tú qué opinas de esto? Mira, la creatividad es propia del ser humano, ¿no? Algo que vamos a poder en un futuro poder continuar creando es porque al final los robots, la inteligencia artificial está condicionada a una mente creadora. Y está condicionada a algoritmos muy precisos que pueden ser unos algoritmos muy fregones, pero al final el poder resolver los problemas con emoción es algo que nos distingue. Entonces, partiendo de ahí, la creatividad es propia del ser humano y no de un área en específico. Por lo cual, ¿debe ser un reto? Sí, debe ser un reto. O sea, el Foro Económico Mundial tiene la creatividad en el 2020 dentro de las 3 habilidades más importantes que las marcas, las empresas tienen que aprender. Junto con la resolución de problemas complejos y el pensamiento crítico son los 3. Entonces, ya debe de estar, las empresas deben de tener un departamento de creatividad e innovación sí o sí, porque es una materia intangible que los seres humanos necesitamos. Por lo cual, si me preguntas que si es un reto, es un reto para todos. Y las artes se han venido vinculando durante muchísimo tiempo desde el renacimiento como el artista es el creativo, pero al final sí estaba resolviendo una situación estética que por convención lo hacen ser creativos, diseñadores, artistas, arquitectos. Pero un ingeniero, un contador, un abogado tiene esta capacidad de resolver problemas. Digo, imagínate, en un abogado esta creatividad de poder resolver casos y de qué forma va a tener que hacer para defender el suyo. Entonces, no es exclusivo de un área. Creo que es meramente del ser humano en donde las marcas y las empresas tienen que invertir. Pero todavía da miedo invertir en creatividad porque no se ve, ¿vale? Yo estudié una maestría de creatividad en Barcelona y era como, ¿para qué? Pues sí, al final, al principio me costó trabajo, pero ¿era para qué? Para poder resolver problemas y poder enseñar a resolver los problemas de una forma mucho más lateral, abierta, divergente, etcétera. Y complementando esto, hay algo que creo que es un hecho y es no nos pagan por lo que hacemos, sino por lo que sabemos. Es esta función de yo te doy mi servicio y se puede llegar a visualizar como algo de, pues, ¿para qué? No lo tangibilizo. En una transacción yo quiero tocar mi producto, o sea, olerlo y demás, pero al final no estamos tomando en cuenta, pues, todo el trasfondo que tiene, el que te entrega en un diseño, el ver una obra de otro, el ver una película, el remontarte y pensar todo lo que hay que hacer para crear opciones. Y todo esto también se resume en que somos personas que emprendemos. Yo te quiero preguntar porque he tenido respuestas muy variadas, respuestas de extremo a extremo, de diferentes invitados, que quiero saber tu punto de vista. ¿Tú crees que el emprendimiento es para todas y todos? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Si el emprendimiento es para todas y todos, eh, viéndolo desde un punto de vista de emprender solamente yo porque quiero emprender, no es para todos. Pero mira, el emprendimiento te sirve para sobrevivir. En algún momento la gente va a tener que sobrevivir. Y puedes emprender dentro de una empresa que estés como empleado, lo puedes hacer a través de hacerte socio del dueño, si es que tiene la apertura correcta, a través de emprender metodologías. Por eso el emprendimiento es como muy amplio. Si lo vemos en el sentido de hacer tu propio negocio, yo te voy a decir una cosa, no es para todos. O sea, si es una respuesta, sí, porque imagino que te dan respuestas y como que sí, pero yo te puedo decir no es para todos. Pero vamos a necesitar emprender de alguna forma. O sea, es de a fuerzas. Yo te digo, para la supervivencia humana es a fuerzas. Para salir en la vida, o sea, como un sentido a lo mejor hablando filosófico. Pero hay gente súper destacada que no es emprendedor y vive siendo empleado, empleándose en una empresa o en una marca. Y está padre y está bien y son los mejores empleados que puedan estar. O sea, yo no lo veo nada, no lo veo nada de malo. Pero esa sería como mi respuesta, que es que sí, sí me imagino que tienes muchísimas perspectivas y todas son distintas. Y te voy a decir algo nada más súper importante. No emprender, no porque no puedan, sino porque hay gente que no quiere. O sea, hay que respetar eso, ¿no? Mira, esto complementa lo que te quiero comentar. Y es, yo tengo amigos y amigas que son felices, felices siendo empleados con su sueldo, con el clima laboral en lugares que los tratan súper bien. Entonces, sí es una cuestión también de decisión, de actitud. Exacto. Definitivamente todos podemos ejercer la acción de emprender algo, lo que tú quieras. Emprender una dieta, una carrera nueva, un viaje, lo que tú quieras. Y en el emprendimiento ya profesional o productivo, pues ahí cambia la cosa porque ahí estamos hablando de proyectos. Y ahí, si no, cualquiera. Pero definitivamente coincido mucho contigo, ¿no? Es una cuestión de actitud. Y definitivamente creo que como seres creativos tenemos que saber, pues, para dónde le vamos a tirar. Y bueno, ya casi para ir cerrando, ya casi para ir cerrando, Gerardo, yo quiero que tú nos des un mensaje a toda la audiencia, que nos sigue a todos los talentos, a las y los jóvenes, a todos los que ven estos contenidos de Jalisco Talent Digital. ¿Qué te hubiera gustado a ti que te dijeran cuando tú empezabas en tu carrera? Y ahora, en base a eso, ¿qué consejos le puedes dar tú a las nuevas generaciones que quieren empezar a incursionar en temas creativos? Mira, yo tuve padres, te digo tuve porque ya no los tengo, que siempre me dieron la libertad de decidir y hacer lo que yo quería. No eran unos papás que la mejor, como los papás de ahora, ¿no? Que el niño brinca un charco y ya premio para el niño porque no. Yo tuve que buscarme muchos de mis recursos por mí mismo, tuve que hacer muchas cosas por mí misma, pero la libertad de mis padres de nunca ponerme un pie, ni juzgarme, ni dudar de mí, siempre lo voy a llevar en mí. Yo lo que les digo a estas generaciones que quieren emprender, háganlo, pero háganlo por ustedes mismos y no esperen a un reconocimiento inmediato, no esperen a que sus papás, sus familiares, sus amigos les aplaudan o les digan que está bien hecho. Y lo tienen que hacer. Y si necesitan motivación, pues automotívense ustedes mismos, porque no va a venir un agente externo, que sí lo hay, pero ustedes verán que si ustedes se motivan por sí mismos en decir yo quiero hacer esto, me nace y lo voy a hacer, la motivación extrínseca, la que viene de afuera, va a venir de alguna u otra forma. Entonces, primero que nada, hagan lo que tengan que hacer. Y otro consejo es, si tienen un sueño súper grande y se les hace muy difícil llegar, háganlo escalable. Empiecen por algo. Y se los digo porque esto es parte de la creatividad. Cómo poder hacerlo de una manera libre, que tú te sientes a gusto, incluso podríamos decir divertida, sin que llegues a pensar que nunca lo vas a alcanzar. Soñamos ir a la luna súper chido si lo vas a hacer, pero pues si no sabes nadar, pues prepárate. Esto también es una disciplina, es una constancia de día a día, es un entrenamiento. El cerebro necesita entrenarse así como el cuerpo, necesita entrenarse para el cómo sí se pueden lograr las cosas. Y no todos estamos entrenados porque estamos condicionados a un reconocimiento académico, familiar, moral, etc. Entonces, no esperemos eso. Yo lo que les digo, si lo tienen que hacer, háganlo. Y si no lo saben, pues pregunten a quien sí lo ha hecho o lo sepa hacer. Digo, aquí hay muchos casos. Estás tú, este, de verdad, Jorge, que has hecho grandes cosas y sigues emprendiendo y sigues moviéndote. Y tú sabes que cuando ya empiezas, ya le sigues y todo se te abre. Todos los caminos se te abren. Yo estoy en el mismo mood y yo puedo compartirles que es el momento de hacerlo y que aguanten vara, que no pasa nada y nadie les va a aplaudir. Ustedes mismos se tienen que aplaudir. Y pues nada más, yo creo que ese sería mi mensaje. Y gracias por darme esta oportunidad de dar este mensaje. No, hombre, a ti, gracias. Gracias a ti por acompañarnos, por dejarnos saber más de ti. Y estoy seguro que toda la gente que vea esto se va a llenar de inquietudes. Que ese es el objetivo, también abrir el diálogo. Y ya para cerrar, coméntanos cómo te podemos encontrar en redes sociales para quienes genuinamente queremos estar en contacto contigo. Ok, en redes, en Facebook estoy como Gerardo Nava Oficial. Y en todas las demás redes, por así decir, del mundo. Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Ideas Gerardo, arroba Ideas Gerardo, me pueden encontrar en todas las demás. Excelente Gerardo, pues bueno, a seguirte para conocer más de ti, de tu trabajo. Nuevamente te agradezco tu tiempo. Y bueno, a toda la audiencia, los invito a que sigan disfrutando de estos contenidos aquí en Jalisco Talent Digital 2021. Gerardo, mil gracias. Nos vemos. No, gracias a ustedes, Jalisco Talent Digital. Gracias por el proyecto.